Google Compañeros, estamos en StoneShard Vamos a probar este juego, estamos en el prólogo Porque digamos que el juego todavía no ha salido Digamos que... Digamos, no vamos, no decimos A ver, que todavía no ha salido el juego Pero hay una demo, digamos Gratuita, que es esta, que es el prólogo Aún está en... no sé si aún está en Kickstarter Lo he dicho de Kickstarter Porque pone ahí support as on Kickstarter Pero creo que ya ha salido de Kickstarter No estoy seguro Pero bueno, lo vi por Steam Y vi que estaba gratis, o sea, lo vi en las listas de Steam Que estaba gratis, así que voy a probarlo No sé si tengo que usar Mando o tengo que usar Ratón Porque es un... Un test de Dungeons o algo parecido Así que no sé muy bien cómo va el tema Berren nos llamamos Dice, ¿dónde estamos? Dice, joder, ¿dónde estamos? Dice, ¿ya estás despierto? O sea... A mistake, no sé Un... Ah, no, vale Que despertarte ha sido... Ha sido un error, ¿vale? Te has despertado Vaya error, no sé qué Vas a... Coño Vas a... ¿Cómo se dice? Vas a arrepentirte pronto Vale, que no sé hablar en inglés ¿Vale? Y no sé traducir en inglés Así que eso Se la cargó la roca Lo parroten, ¿no? A ver... Sí, parece que es... Sí, parece que es solo tecla de y ratón ¿Qué es lo que necesito? Ah, vale Tengo... Vale, las cadenas estas que tengo Abre tu inventario con la I Ok Oh, wow Difícil Lol Bueno, está bien Vale Hay que buscar algo por aquí No ¿Apli? Buah, tengo que hacerlo A mano Vale, ¿con esto cómo? He comido y he bebido un poco de agua O sea, con el... Con el shift Digamos que hago la acción He comido No sé muy bien por qué Pero bueno, he comido Supongo que tampoco pasará nada Porque me he comido dos de estos de pan Y esto Podemos usarlo, ¿no? Apli Vamos a aplicarlo en la puerta Son unas ganzúas Vale Vamos a coger la espada ¿Por qué no coges la espada? A ver Vamos a mirarlo Left Alt Vale Con el left Alt podemos mirar Que es lo que se ha caído Y cogerlo, ¿no? Digamos que tienen como su inventario Vale, con el left Alt podemos mandarlo Al otro lado Es un poco raro porque Yo le estoy dando Pero no lo... Pero el este no lo pilla Vale, aquí es donde está El otro El muerto este Que no sé muy bien En un momento Si podemos interactuar con él No puedo, ¿no? No puedo Es rarillo Es como una mezcla De varios juegos Que ya he jugado Me hace Me hace un poco curioso Que pueda volver a ponértelas No puede volver, ¿no? Sí, sí puede volver a ponértelas Se me hace súper raro Que pueda volver a poner La mierda de esta Vale, y esto parece que tiene Tres usos ¿No hemos usado esto una vez? Sí Tiene tres usos Y lo hemos usado una vez Vale Vamos a usarlo Vamos, la hemos usado Automáticamente esto Silver ring Vale, vamos a ponernoslo Nos da... Nos protege Sobre el ojo del demonio Y de algunas enfermedades ¿No? Parece No le ha funcionado mucho A este tío Me estoy recuperando la vida Poco a poco Parece que esto va como Por turnos O algo así Las animaciones de pegar Son maravillosas A ver, un momento alt Que no me acostumbro yo a esto Eh... Puede causar envenenamiento Es comida Pero está podrida Vale Muy raro Cosa este Me parece súper bien hecho Puedo mantener esto Vale Esto nos marca como la... Como la guía, ¿no? De por dónde podemos ir De por dónde estamos yendo Ay, perdón No veo nada No podemos dejar marcado ¿No? No, no podemos Aquí hay una llave Este inventario es exactamente igual Que el... Que el Path of Exile Lo cual me alegro Porque me gusta el inventario Del Path of Exile ¿Sabéis? Vale Open Con key A lo mejor podemos forzarla Con las ganzúas Este y no usar la llave Acabas de ver la sangre, ¿no? Vale Uh, basic skill Podemos Hacer research Ah, y una trampa Vale, 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 vale Pero porque vas hacia... Uh, me han dado un logro Eso es brutal That's brutal Escape to restart Start desde el principio Sí, 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 sí Start desde el principio Start desde el principio Vale, vale, vale Bueno, ahora ya sabemos varias cosas Vale, ok Vamos a tenerlo Bueno, todavía... Pisarme Vale, ahora puedo sentarme Ok Ahora puedo pasar por encima Vale Es curioso como funciona la mierda esta Vamos a ponernos... ¿Qué pone? Vale Solo tienen... O sea, eso es lo único que tienen Básicamente Solo pueden tener eso No pueden comprar accesorios Ni mierdas Prudence Vale Hay que buscar loot Aquí hay un arco Un arco El arco este de aquí, ¿no? O sea, esto Supongo que dice Que está diciendo ahora De que hay que encender La mierda esta Vamos a coger el arco Muy bien Y nos lo vamos a poner En el segundo Junto con las flechas ¿Hay algún botón para...? Tiene un... Vale Oh, fuck Vale, me ha dado la piedra No pasa nada Coge de nuevo el arco Anda Me he roto los huesos Con la tontería esa Por eso no puedo llevar ahora el arco Me he roto los huesos De la... De los brazos, ¿verdad? Torso Buah Lo he hecho a comer Vamos a beber un poco Me he roto los huesos Agony Vale, me va a bajar Me va a bajar la vida máxima Dice La vida máxima Buah, ahora no puedo defenderme También estoy confuso Voy a intentar defenderme Pero vamos No... ¿Cuánto cura esto? ¿Lo dice? Es que esto no... Es que no cura Da inmunidad Si supongo Por 24 horas Inmunity Vale, va por turnos O sea que podemos No puedo hacer nada Contra esto Buah, estoy muertísimo Estoy muertísimo Me estás haciendo un bukake, hermano Vale, pues... ¿Cómo evito eso? Pero esto es una mierda Porque tenemos que empezar Desde el principio Cada puta vez Y la verdad es que No me gusta una mierda Nada En serio, tío Es obligatorio Es obligatorio esto Me estás vacilando, tío Ahí Oh, qué putada Breakdown Breakdown Vamos a quitar esto De aquí en medio ¡Uh! Vale, vale, vale Ya lo entiendo 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 Es que yo he ido directamente Yo he ido directamente Pero tengo las suplis aquí Absoluto ilegal Ya ves Se nota Pero me la he tomado sin querer No me la tenía que haber tomado Tengo hambre Vale, 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 vale Pues cortaré lo otro Porque me he estado metiendo con el juego Porque yo soy gilipollas Es que me lo ponía aquí Me lo ponía a buscar en las cajas Y eso Lo que pasa es que ¿Sabes, no? Yo no busco en las cajas Vale Vamos a Yush Yush ¿Puedo usar otro más? Esta vez dicen Yuris Voy a usarlo otra vez ¿Por qué no? Lo he vomitado parece, ¿no? Estoy vomitando parece, ¿no? Sí, porque he tomado más de lo que debería Estoy confuso además Vale, ya parece que se ha estabilizado Sigo teniendo los huesos rotos Pero O sea, sigo teniendo los huesos rotos Ok Deshidratación Fuck Vale, eso me lo he quitado ya ¿Hambre de psicoteniendo? Toxicidad Esto está hecho una mierda Estoy hecho todo una mierda Irse otra vez Estoy confuso, pero muy confuso Vale Tengo para cogerle luz No tengo para cogerle luz ¿Otra vez? Deshidratación Todavía estoy deshidratándome Sigo confuso, ¿eh? No ando para donde Para donde quiero andar Anda pero a su bola Vale, a la derecha Hay gente ¿Esto qué es? Diario Vale Dios odia a este mundo Y todos los que Todos los que ¿Inhabitantes? Inhabitantes ¿Por qué inhabitantes? No da igual Todos los que lo habitan, supongo Aldor ha sido Aserrada con desastres últimamente Cuando el fuego y la guerra O sea, cuando el fuego y la guerra Llegaron, no sé Algo así, ¿vale? Vale, parece ser que hay como Desastres naturales últimamente Que hay enfermedades Que están asolando Aldeas completas De boy, que boy Que chico Dice que Aún espero que O sea, espero que eso sea todo ¿No? Pero dice algo de un chico De que hay un chico que está infectado O algo así ¿Puedes llevarte la carta? O no te la quieres llevar Vale Y dinero también me llevo Más dinero ¿No puedes stackearlo? Vale, sí ¡Oh, piromancia! ¿Puedo aprender piromancia? ¡Oh, piromancia tier 1! El capítulo de Curious Salmancer Trick No voy a leer toda esta mierda No voy Vale, básicamente podemos Estudiar piromancias A ver Vamos a ver esto Weapons Sorcery Piromancy Confirm Por supuesto que confirm Quiero usarlo Vale, tengo una pasiva Que es overheat Que puedo O sea, puedo iniciar A un enemigo ¿Vale? Y esto es como un ataque ¿No? A ver Vamos a ponerlo Esto es como un ataque activo Vale, vale, vale Vale, vale Electromancy Curioso Ok Vamos a probar la piromancia Nos hemos quedado sin P Me parece Eso me ha consumido La mitad de mi poema La mitad Vale Día 5 Vale Esto es como un registro ¿No? De la gente Que Que está muriendo ¿No? De cuantos hay De cuantos hay Con enfermos Y demás Ok Vale Fua, estoy muriendo Ok You are dead Quizás no Quizás no era por ahí Ah, no, si sigue Lol, he muerto Pero no he muerto O sea, he muerto Porque estaba enfermo ¿No? Es la cosa Pero como le he dado A la mierda esta Justo en el turno En el que he muerto Me está triggereando La alta Esta Vale, ok Vale El verdadero desafío Es lo siguiente ¿No? Vale Que tengo que sobrevivir Ok Oh, me han quitado todo Las Todas las De si Todas esta mierda Y ahora tengo más vida Y más magia A ver Hay una esta de tortura También hay Una llave Vamos a quitarnos esto ¿Por qué esto que es? Medicina No la había usado toda Parece, ¿no? No parece ser necesario Haberla usado toda ¿Qué es eso? Against the... Oh, me han dado un Spell, ¿no? Como un crítico He pegado Como un crítico Quizás esto No ha sido buena idea Buf, me han quitado Me han quitado un huevo Me han quitado muchísimo Vale, otra llave No puedo stackearlas Si son puertas de madera No debería No debería usar las llaves Ah, vale Esto es para volver Ok, ok No pasa nada Vale, tenemos que buscar El sitio por el que hay Voy a usar la tecla de dirección Porque ¿Qué ha sido eso? He visto algo por aquí Mal momento No sé si hay alguna forma De cambiar De... Vale, sí Con el tabulador Cambio de sed LOL Me cago en mi vida ¿Qué es esto? Esto me cura, ¿no? Pain resistance No Bleeding No Restore health Aquí Use Y debería comer también Un poquito Y beber Estoy en la mierda Más profunda, ¿eh? Prudencia Necesito romper Toda esta mierda Para encontrar cosas Uh, esto es uno De los que me he encontrado antes Parece ser que esta zona Está completamente separada De la otra Porque no tengo El equipo O sea No tengo los anillos Por ejemplo Que he conseguido antes Tengo esta mierda Y, o sea Tengo esta mierda Que sí la he conseguido Y el arco Y eso Pero supongo que es porque Eso es obligatorio Cogerlo Porque te la encuentras En medio de la esa Lo tres de buscarlo ¿Cómo puedo llevar? Voy a poner esto Es que este tiene un block chance De 10% ¿Sabes? Y tampoco es que sea Muchísimo Prefiero tener más ataque Que ahora mismo no tengo mucho ¿Qué tal? Surprise Si lo pulso El alt Antes de ¿Qué pasa? Vale, a ver No me he dejado cogerlo Si pulso el alt Antes de De entrar a cogerlo Buah Quiero 16 ahora Muchísima más Vale Muchísima mejor Ahora sí Voy a esperar Voy a esperar Un poco más ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha hecho? Sacrificio al blood Vale, sí Parece que está Vamos a dejarlo ya por aquí Vamos a dejarlo ya Porque llevo Mucho rato Y no sé ¿Cuánto llevo? 30 minutos Voy a cortar la parte Del principio Porque joder Y yo qué sé Vamos a dejarlo ya Está bien Pero es difícil Esto de que Empieces desde cero Cada puta vez Supongo que esto Es cosa del De la demo Esta No creo que el juego Normal sea de Empezar todo Desde el principio A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Mantienes las cosas Algo así Pero no me gustaría Nada que fuese así Porque me lo tendría Que comer todo Y no me gusta Pero en fin Que nada Que vamos a sacarlo ya por aquí Porque os haya gustado Yole Chao Vamos a sacarlo ya por aquí